¡Dale! ¡Dale! Nos vemos la campanita por extranjera. Yo he conversado... ...no así trapiche pero de Mendoza. Así que vamos a ver antes. Y acá sale... ...me llevo la costa de Plampa. Que antes se conseguía sólo acá en la costa, pero... ...del año 2000 Buenos Aires empezó a... ...a conseguir. ¡Suscríbete! 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 Mejor Llegamos Espera que cierro la ventana ahora cuando bajo No sé, yo primero quiero comer ¿Cómo? Sí, todas tenemos mucho ámbito ¿La bodega? Sí Ahí va